Para proteger los nidos de flamenco americano del Caribe, ubicados en la Reserva Estatal Ciénegas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán, elementos de la Guardia Nacional implementaron un operativo. El trabajo conjunto con personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y autoridades de los gobiernos del Estado y municipales, realizan acciones de protección en las zonas de anidación. Entre los acuerdos destacan realizar vigilancia permanente en el área de anidación, no permitir el sobrevuelo de drones sin autorización, reforzar la seguridad en la zona con elementos de la Policía Local y la Guardia Nacional, así como señalizaciones indicando la ubicación de los nidos. Agencia Informativa de México